Este amor Ha tropezado con piedras en el camino Me echó más fuerte con las costas del destino Hoy yo te amo y tú me amas, ¿qué más da? Mi corazón Late más fuerte con tan solo recordarte Cada segundo de mi vida quiero amarte Me hace feliz al ver que tú sientes igual Lo bueno se hace esperar Y lo pudimos comprobar Que el tiempo no pudo acabar con este amor Que de verdad en tu mirada puedo ver El gran amor de una mujer Que sin medida me ha entregado Su querer Gracias mi amor Por aceptarme así con todos mis defectos Por regalarme los más hermosos momentos Te considero en mi vida una bendición Mi corazón Late más fuerte con tan solo recordarte Cada segundo de mi vida quiero amarte Y hace feliz al ver que tú sientes igual Lo bueno se hace esperar Y lo pudimos comprobar Y lo pudimos comprobar Que el tiempo no pudo acabar Con este amor Con este amor que de verdad En tu mirada puedo ver El gran amor de una mujer Que sin medida me ha entregado Su querer Su querer